Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca hace oficial la baja de Jordán Sierra para el clausura 2023. Los Diablos Rojos del Toluca continúan con movimientos en su plantel de cara al torneo clausura 2023 de la Liga MX, pues ahora anunciaron de manera oficial la salida del mediocampista ecuatoriano Jordán Sierra. A los Diablos Rojos le dieron las gracias a Jordán Sierra luego de dos temporadas con el conjunto escarlata, pues el jugador no entró en planes del director técnico Ignacio Ambriz y optó por rescindir su contrato. A través de sus redes sociales oficiales, el Toluca despidió a Jordán Sierra con un escueto mensaje. Gracias por tu entrega, Jordán Sierra. Suerte en lo que venga, fue el mensaje que acompaño a una imagen del futbolista que se marcharía bajo rescisión de contrato por mutuo acuerdo, es decir, con el pase en su poder. En los últimos días, medios ecuatorianos daban por hecho que el centrocampista tenía un acuerdo con el Barcelona de su país. Sin embargo, en días posteriores se conoció que el club de Guayaquil tendría un nuevo competidor al interior de la Liga MX FC Juárez. Con la camiseta del Toluca, Jordán Sierra disputó un total de 38 partidos entre el clausura 2022 y el apertura 2022, en los cuales consiguió marcar dos goles. Aunque no se reveló cuál será su próximo equipo, en las últimas semanas se ha ligado a Sierra con clubes como el Barcelona de Ecuador y los Bravos de Juárez. Por otro lado, ex de Toluca, Cristian Cueva, es agente libre, regresa al fútbol mexicano. Luego de jugar el último año en el alfate de Arabia Saudita, el mediocampista peruano Cristian Cueva se convirtió en agente libre en este mercado de traspasos de invierno al presentar problemas contractuales con el club saudí, quien no le habría cumplido con el pago de los salarios pactados en su contrato. De acuerdo al informe del periodista argentino César Luis Merlo, Cueva quedó en libertad al cumplirse el plazo de cuatro meses que había puesto el propio jugador para que el equipo saudí pagara sus adeudos. De acuerdo al reporte del propio periodista argentino, el jugador estaría cerca de retornar al fútbol de su país, pues el Alianza de Lima busca repatriarlo, aunque no se descarta que el mediocampista continúe su carrera en el exterior, donde tendría algunas ofertas. En 2020, el Boca Juniors estuvo buscando su fichaje, pero el sudamericano terminó fichando con un club turco. Cueva tiene un largo recorrido fuera del fútbol peruano. Cueva está atasado en 2,5 millones de euros y a sus 31 años aún sigue siendo internacional con Perú, donde registra 17 goles en 96 partidos. A nivel de clubes, Cuevas tiene un registro de 59 goles y 66 asistencias en 373 partidos oficiales. En México jugó 52 partidos, marcando 6 goles y 7 asistencias. Para terminar, Torres Nilo destapó su faceta de cantante evangélico. Jorge Torres Nilo suele ser una persona sumamente sincera en su forma de expresar sus pensamientos y en especial su fe cristiana. Pero ahora, el jugador ha dado un paso más adelante para expresarse y lo ha hecho lanzando una canción evangélica con emotivo mensaje recordando su historia. Torres Nilo aparece en el vídeo cantando muchos episodios de su vida y su carrera mientras habla de todo lo que ha conseguido gracias a su gran fe en Dios. Tan solo cabe recordar que siempre que anota gol en la Liga MX suele alzar los brazos para celebrarlo al cielo. En el fútbol varias veces representé a mi nación. Ni una copa ni un mundial se compara con la misión de contagiar de Dios a las personas, limpiar su visión y que Jesús se convirtió en sus vidas, en su mayor pasión. Yo no soy artista, soy evangelista. Cuando entro a la cancha como futbolista y cuando miro al cielo tengo un anhelo y si me critican todo es pasajero pues agradar a Dios es todo lo que quiero. Expresa la canción de Torres Nilo.